El calendario estival jerezano se llena de júbilo y de gozo con el alegre paseo por sus avenidas y bulevares del magnánimo y muy ilustre candidato a la alcaldía Don Antonio Saldaña, hijo predilecto de la ciudad que ha tenido a bien sacar de su cochera un revolucionario vehículo de dos ruedas conocido como bicicleta Puede verse a Don Antonio, candidato del partido nacido para la noble cruzada de luchar contra el comunismo internacional que pretende imponerse en nuestra ciudad pedalear con gracia y soltura sin necesidad de las típicas ruedecitas auxiliares que sí que necesitan otros políticos antagonistas Demuestra Don Antonio a la ciudad que lo vio nacer que ya está preparado para la heroica tarea que Dios le encomendó colocar a Jerez en el sitio que merece siguiendo la estela de sus antecesores Don Miguel Primo de Rivera y Don Pedro Pacheco Herrera de los que se declara ser fiel discípulo Y a Don Antonio en velocípedo poca arte y tronío con ese estilo sin barangón que ensalza su figura y que le llevará a las grandes metas que aspira y por la que causa envidia de nacionalistas catalanes pro bolivarianos, rojos, masones y antitaurinos Desde esta casa, honda Jerez esperamos que pronto la suerte sonría a esta muy noble y muy leal ciudad y veamos a este noble y bélico Adalid liderando el proyecto de Jerez y de la fantástica epopeya que le espera Por Jerez de la Frontera una grande y capital